La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña estará realizando el primer seminario binacional de la Cuenca del Catatumbo, donde dará a conocer toda la situación que se vive con la cuenca, esto en marco de la protección y conservación de la vida y de las especies. Binacional porque es una cuenca, como todos sabemos, es una cuenca que es compartida con la hermana República Bolivariana de Venezuela, entonces lo que queremos en esta primera instancia, en el primer seminario, es que unamos esas fuerzas, unamos ese conocimiento que nosotros tenemos sobre la cuenca, cuáles son las afectaciones que tiene hoy en día, con el fin de anuar esfuerzos con fines de realizar o de formular algunos proyectos que nos conlleven a esa protección y a esa conservación de la cuenca del Catatumbo. Las conferencias inician mañana 25 de julio a partir de las 7 de la mañana, donde se da inicio a las inscripciones hasta las 8. que se empieza con el desarrollo del tema hasta las 12 del mediodía, para retomar la capacitación de 2 a 6 de la tarde. Van a haber diferentes conferencias alusivas a la conservación y a la protección, igualmente las problemáticas existentes que se ha hecho hasta ahora, y en el día siguiente tenemos un conversatorio desde una historia de lo que hoy en día y lo que ha sido en un pasado la cuenca del Catatumbo. El desarrollo de este importante tema se estará llevando a cabo en el Auditorio Fabio Amaya de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, los días 25 y 26 de julio. El ingreso es gratuito. Todos los interesados en saber sobre la problemática de la cuenca del Catatumbo tienen la oportunidad a través de estas capacitaciones para conocer más del tema. Gracias. Gracias. Gracias.